Hola a todos, el 18 de diciembre de 2023 es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Esta enfermedad afecta a más de 2,8 millones de personas en todo el mundo y en España a más de 55.000. La esclerosis múltiple es de dos a tres veces más habitual en las mujeres que en los hombres y su frecuencia está aumentando. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica degenerativa que afecta al sistema nervioso central. Esto puede provocar una amplia gama de síntomas que pueden variar de unas personas a otras. Algunos de los más comunes son la fatiga, los problemas visuales, la debilidad muscular, la pérdida de sensibilidad, la dificultad para caminar, el dolor y los problemas cognitivos. Se la conoce como la enfermedad de las mil caras. No existe cura para la esclerosis múltiple, pero hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para visibilizar esta enfermedad y concienciar sobre ella. La esclerosis múltiple es una enfermedad real que afecta a personas reales. Es importante que todos la conozcamos para poder apoyar a las personas que la padecen. Si conoces a alguien con esclerosis múltiple, por favor ofrécele tu apoyo y comprensión. Hazle saber que no estás solo y que hay personas que se preocupan por él o por ella. Además, desde Facua hacemos un llamamiento a las administraciones sanitarias para que aumenten el número de unidades especializadas en el tratamiento de la esclerosis múltiple para garantizar la atención a los enfermos, que en muchos casos tienen que desplazarse cientos de kilómetros para ello. Juntos podemos ayudar a que las personas con esclerosis múltiple, como yo, tengan una vida mejor.